CeproBank, que es la organización encargada de darle a los bancos información de inteligencia, emitió una alerta hoy temprano por la mañana. Dice que tienen datos suficientes para considerar que un grupo delictivo de la Ciudad de México, dividido en 53 células, hará ataques o haría ataques en contra de los cajeros automáticos de la Ciudad de México, Querétaro, Puebla. Y algunos otros en los cuales buscarían, con complicidad con empleados bancarios, robarse el dinero. Ya hemos visto otros de estos ataques parecidos en el país, el más reciente en 2019. Aprovechando el descuido, aprovechando que las autoridades están distraídas, buscan robar a los bancos. En este caso, lo que van a hacer es tratarles de retirar dinero a los cajeros. ¿Qué han hecho los bancos? Bueno, aumentaron el nivel de alerta sobre las operaciones de los cajeros. Están disminuyendo la cantidad de dinero disponible. Y le están pidiendo a la autoridad que persiga a esta organización criminal que hay mexicanos, venezolanos y nicaragüenses. Los tienen bien identificados. Ojalá no logren su cometido. Buenas noches. Ojalá porque sería un día antes de la elección y son siete ciudades y entre ellas la Ciudad de México.